Y hoy en nuestro espacio dedicado a temas de salud, hemos decidido plantear los riesgos de la automedicación a propósito de un reto que se hizo viral en redes sociales, específicamente en TikTok y lamentablemente que implicaba el consumo de algún antialérgico y lamentablemente un adolescente murió a propósito de esto. Pero para poder entender cuáles son los riesgos, los cuidados que hay que tener asociados al uso de medicamentos e incluso esos que podemos comprar sin receta médica, tenemos a Enrique López Loyo, quien es médico patólogo, fue presidente de la Academia Nacional de Medicina y de la Sociedad Venezolana de Patología. Doctor López Loyo, un gusto conversar con usted en Zona Éxitos, bienvenido. Bienvenido. Muchas gracias, gracias por la invitación, a su orden. Cuando leíamos esa información lo hacíamos con mucha preocupación, porque se trata de medicamentos que puede tener cualquiera en casa. ¿Cuáles son los riesgos y a qué llamamos automedicación? Cualquiera que diga, ay, me voy a tomar algo para el dolor de cabeza, ¿se está automedicando? Muy bien, la Organización Mundial de la Salud define que una automedicación es como que hay una selección por parte de la persona y el uso de medicamentos por parte de ellas con el propósito de prevenir, también aliviar o tratar síntomas o enfermedades que se han establecido, pero que ellas las perciben como de carácter leve. Ellas mismas inclusive pueden identificar y la automedicación es la utilización de medicamentos por iniciativa propia, es decir, sin ninguna intervención por parte del médico, ni en la fase de diagnóstico de la enfermedad, ni en la prescripción o supervisión del tratamiento. Es decir, no hay identificación de dosis, no hay control del tipo de medicamento, no hay control de que la persona tenga una terapia previa asociada a una condición. Entonces aquí hablamos de los grupos de riesgo, los que tienen mayor riesgo, básicamente los niños. Los niños tienen una posibilidad de una intoxicación o trastornos graves por el uso de medicamentos de forma indiscriminada, porque aquí el control se basa en la dosificación asociada al peso de ese paciente. Los ancianos con patologías previas y que no tienen controles adecuados, por ejemplo, de diabetes o hipertensión, o pacientes con una enfermedad inmunológica que no saben si están tomando, por ejemplo, una droga que tiene efectos sobre la arritmia cardíaca, pero que a su vez puede generar otras patologías asociadas. Igualmente, las embarazadas, que son los tres grupos más grandes, sobre todo porque no se identifican cuáles son los riesgos del feto. Ahora bien, existen tres posibilidades dentro de las características de la automedicación que debemos considerar. Aquellos, la utilización de medicamentos que no están autorizados sin fórmula médica, es decir, que no son de venta libre, por ejemplo. Luego, automedicarse con medicamentos que han sido prescritos por un médico para el tratamiento de una enfermedad pasada, pero que no se tiene la certeza que va a funcionar en la condición actual. Y finalmente, una automedicación con medicamentos que fueron prescritos a otra persona para una infección similar, de acuerdo a lo que ellos perciben. Entonces, aquí vienen los vecinos, los familiares, tómate esto porque a mí me cayó bien. Y ahí vienen entonces lo que se llaman los errores de la medicación. Vamos a enumerarlos. En primer lugar, que haya una prescripción en exceso. Cuando se va a prescribir y no son necesarios. Segundo, que se omita la prescripción. Es decir, no son necesarios y no hay un facultativo que lo ha indicado. En tercer lugar, podríamos hablar de las dosis inadecuadas, bien sea por exceso o por defecto. Y cuando la persona siente que no le está haciendo nada, la persona lo que hace es caer finalmente en el exceso de la dosis. Luego, una duración inapropiada. No sabe que las dosis prolongadas pueden ser contraproducentes. O dosis a corto plazo porque la gente dice, bueno, si este jarabe me quita la tos una cucharada cada ocho horas. Si me lo tomo de una vez, a lo mejor me la quita de una vez. Entonces, esas cosas son inherentes a la ignorancia de lo que significan las medicaciones. Luego, también una selección inadecuada. Es decir, cuando no es concordante, lo que generó la patología y el efecto de cobertura de esa droga. O sea, que tú tengas una gripe y vayas a tomarte un antidepresivo, por ejemplo. Luego, la generación de un gasto innecesario. Que se seleccionan drogas nuevas, drogas que son promocionadas por medios, etcétera. Pero que no tienen la efectividad clínica. Y finalmente, lo que se llama el riesgo innecesario. Es decir, una droga o un medicamento que necesita una vía preferencial. Una droga endovenosa y la colocan intramuscular o viceversa. Cosa que puede generar una asociación grave desde el punto de vista de los efectos de la misma. Es decir, los pacientes, como definición, deben recibir la medicación adecuada a sus necesidades clínicas. En las dosis correspondientes a sus requisitos que son individuales. Y que además tenga un periodo de tiempo adecuado. Y que además genere un costo posible para él y la comunidad donde él está insertado. Que haya disponibilidad de ese medicamento. Entonces, es una situación que está asociada a la educación médica comunitaria. La definición de estrategias para las buenas normas de medicación. Y no debe existir una medicación que esté asociada a una necesidad particular. Y que no esté focalizada en el requerimiento de salud que tenga la persona. Y por cierto, doctor Enrique López Loyo. Si bien cualquiera se toma un ibuprofeno o alguna de estos medicamentos analgésicos cuando tiene un dolor de cabeza. O sal y te tomas un jarabe para la tos cuando tienes tos. ¿Cuáles son esos en los que sí se debe mantener a raya y tener cuidado? Porque es normal que uno abra la cajita donde tiene todas sus medicinas cuando tiene algo que siente que no es grave. Pero ¿en qué si no nos debemos equivocar? Bueno, no se debe equivocar uno en la cantidad de consumo día. Porque existe una medicación clásica. Para ellos están los antiinflamatorios no esteroideos y los antipiréticos. Tienen la capacidad de, en el caso de los antipiréticos convencionales, cada seis horas. Lo que quiere decir, si hay una medicación de 500 miligramos cada seis horas. Esa es la dosis de seguridad que debe recibir el paciente. Igualmente, un antiinflamatorio no esteroideo. Si un antiinflamatorio se usa dos veces al día, ¿ok? Y es de 50 miligramos dos veces al día. Como el diclofenapotásico, por ejemplo. Eso quiere decir que esa es su dosis de seguridad. Usted no se puede tomar cuatro tabletas de 200 y tampoco exceder, entonces, la condición de prescripción. Porque, inclusive, hay una cinta que nadie lee que dice no se consuma sin prescripción facultativa. O sea, todos estos aspectos tienen que ver o son factores a la educación de la comunidad. Bien, doctor López Loyo, ha sido un gusto conversar con usted en Zona Éxitos. A propósito de estos temas que son tan importantes y la alerta que hay que hacer, sobre todo cuando se habla de medicación, que no es un juego y no es cosa de retos en redes sociales. Muchísimas gracias. Ahorita estoy, digamos, optando a ser rector de la Universidad Central de Venezuela para tratar de darle, armonizar aspectos que tienen que son inherentes a la recuperación de la institución y salir adelante como siempre. Bueno, entonces, en una próxima oportunidad hablaremos de eso, de las elecciones internas de la UCB que están pautadas para mayo. Enrique López Loyo es médico patólogo, fue presidente de la Academia Nacional de Medicina. 10 en punto de la mañana, momento de hacer publicidad. Y les hablamos de la Clínica Veterinaria Huellas, atendida por sus fundadores desde 1989. Si escuchas que tu perro se ahoga al agitarse o se despierta en la madrugada a toser, podría estar sufriendo una enfermedad del corazón. El trastorno de las válvulas cardíacas es la enfermedad más común en perros de raza pequeña a partir de los 10 años.